bueno pues esto ha sido todo en este curso del calendario de Google, espero que te haya resultado interesante, espero que hayas podido aprender mucho hemos visto como podemos crear un calendario hemos visto como podemos configurarlo, hemos visto todo el panel de control en este caso del calendario de Google también hemos podido ver como podemos trabajar con terceros sobre todo el hecho de sacarle provecho y sobre todo la parte que creo más importante, la parte del time blocking esa parte que mucha gente creemos que se hace de una forma que es digamos la base, pero en este caso os he mostrado como lo utilizo yo para sacarle más provecho, para ser consciente de que es lo que tengo que hacer en cada momento, por resumir un momento lo del time blocking por si no ha quedado claro, los viernes lo que suelo hacer es un repaso la semana siguiente, repaso cuanto tiempo de trabajo tengo en cada uno de los días por cada uno de los proyectos diferentes y entonces veo si en algún sitio colisiona con algún evento algún viaje que tengo que hacer, entonces con el time blocking muevo esos bloques de trabajo y luego en el gestor de tareas en este caso en Asana, lo que hago es remover esas tareas dependiendo de lo que he decidido en el time blocking esto es, el time blocking me permite de una forma visual y de una forma sencilla mover tareas de sitio y así siempre tener tiempo para hacer las tareas espero que te haya resultado interesante, te voy a pedir que abajo por favor valores este curso es un minuto, es totalmente anónimo así que no tengas miedo en decir todo lo que opines ya sea bueno y sobre todo si también es malo por favor ponlo para así poder mejorar este curso y futuros cursos y demás y hacerlo mejor, así que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por haber hecho este curso espero que lo hayas sacado el provecho y nos vemos en un futuro, un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video